Relájate, que quiero hacerlo bien Relájate, que quiero hacerlo bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Veo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor viene y va Pero esta vez yo sé, de verdad Esto que siento no es algo temporal La pasión me va a enamorar Hey, hey, loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Loco, loco amor Despacito, paso lento Loco amor, ese momento llegará Escribiré sobre el mar Cuanto te quiero, sé que comprenderás Eres mi gran amor, jamás te fallaré Solo dame el tiempo que se acaba de empezar Hey, hey, loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor, loco amor Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Loco, loco amor Despacito, paso lento Loco amor, ese momento llegará Hey, hey, loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Loco, loco, loco amor Despacito, paso lento Loco amor, ese momento llegará Uh, tú no te preocupes, no Loco amor Tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Hacerlo bien Loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor Oh, baby Loco, loco amor Despacito, paso lento Loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa No te preocupes, no hay prisa Loco amor Loco, loco amor Loco amor Loco amor Gracias.